¿Qué tal? Bienvenidos. Ya sabe, pregunta de Ricardo Alemán te responde. Este es un ejercicio periodístico del género de entrevista. La entrevista es una conversación entre dos o más personas en donde un periodista generalmente hace interrogatorios a otras, una o dos más, para conocer lo que piensa de las cosas que se le están preguntando. En este caso, usted es el que plantea las preguntas. Yo las leo aquí. Ustedes las mandan y Ricardo Alemán responde. ¿Vale? Diez preguntas, diez respuestas, más o menos un minutito por cada pregunta y su respectiva respuesta. Bueno, ya le está viendo usted la primera pregunta, Arturo Ledesma. ¿Qué de cierto en la demanda que interpone Alonso Ancira contra AMLO por haber violado sus derechos al transgredir diez artículos constitucionales? ¿Es completamente cierta? Déjeme decirle que Alonso Ancira, Alonso Ancira y algunos otros, la propia Rosario Robles, que son de los perseguidos políticos del gobierno de López Obrador. Bueno, pues están actuando a través de los mecanismos del derecho, porque no hay otra. Si nos vamos cada quien por la libre, pues entonces esto ya va a ser una pachanga. Tenemos que respetar la ley, empezando por exigir que el presidente la respete, porque estamos viviendo ya una dictadura. Esta persecución que está haciendo López Obrador contra personajes como Alonso Ancira y otros, Rosario Robles, los agricultores de Chihuahua que les cancelaron sus cuentas bancarias, eso es propio de un dictador. El fin de semana, apenas el fin de semana les escribí una columna en donde doy los planteamientos de el decálogo del dictador y López Obrador encaja perfectamente en ocho de esos diez puntos. Entonces, es cierto, Alonso Ancira se está defendiendo y me parece que va a ganar. Nada más que espérese a que las cosas tengan su propio rumbo. Rosy, Rosy, lo de Chiapas, protesta ambientalista y Chihuahua, conflicto por el agua, son inicios de una revolución. No, Rosy. Mire, déjeme decirle, Rosy, que de verdad yo toco madera porque no vivamos en una revolución, porque no tenemos idea de lo que significa. Una revolución es la ruptura de todo el estado de cosas, de no hay leyes, no hay nada. Es la ley de la selva, la ley del más fuerte, ¿sí? En donde regularmente, pues a través de las armas, pues se consigue el poder. Y regularmente las revoluciones cuestan muchas vidas. Las revoluciones provocan miseria, provocan hambre, provocan terror, persecución. La verdad, yo deseo que nadie en ninguna parte del mundo, ni mis peores enemigos, y mire que yo no pienso en esto de los enemigos, pero ni mis peores adversarios quisiera que tuvieran una revolución. No tenemos idea de lo que significa. La número tres, Antonio Soler, el financiamiento de México Libre, declaró impuestos y tuvo la prevención ante el lavado de dinero. Claro que sí, Antonio. Déjame decirle, Antonio, que lo que estamos viendo en el caso de México Libre es una persecución política. Mire, ha habido muchos especialistas que han escrito a lo largo de estos días con mucha puntualidad y son gente que no tiene nada que ver con el partido. Es simplemente conocedores. Yo he platicado con varios de ellos y la verdad es que el Partido México Libre fue extraordinariamente pulcro, extraordinariamente cuidadoso en cumplir con todos los requisitos precisamente para evitar que con algún pretexto tonto los echaran abajo. Entonces, todo lo que hicieron lo hicieron correctamente, siempre de la mano del INE. Pero en el INE se vendieron a última hora, ¿sí? Algunos consejeros, entre otros, el presidente y otros, el presidente del INE y otros, se vendieron porque los sometieron. Miren, hay cosas sucias en el INE y por ahí los agarraron. Les dijeron, o votas en este sentido o vamos a sacar este escándalo. Y me los asustaron, pues, se doblaron. Entonces, esperemos que el tribunal, el tribunal electoral, corrija. Pero si no corrige, yo estoy temiendo que no van a corregir. Pero si no corrigen, pues entonces ya estaremos con mucha claridad en el entendido que estamos en una dictadura. Vamos con la número cuatro. Maribel Baltierra. El mismo Gibran Ramírez dijo que Morena es un membrete sin vida. Mire, esto que está ocurriendo en Morena es la típica lucha de los bichos por la supervivencia. Mire, Morena no es un partido político. Morena no tiene una estructura de pesos y contrapesos. No tiene estancos que permitan contener las ambiciones sin límite. Es la lucha descarnada de todos contra todos por lo que resulte. Le voy a poner un ejemplo. Usted ha visto algunos, algunos se pueden ver en reportajes de la naturaleza, cuando un depredador, por ejemplo, un león, consigue una presa, se tiene que comer la presa corriendo porque van a llegar detrás de él. Van hienas, van sopilotes, van muchos otros animales. Que le van a quitar la presa. Así es Morena exactamente. Morena es un territorio sin ley, en donde están peleando por la presa, que es la presidencia, con todo. Entonces, pues están dando con todo. Y además en Morena no hay principios, no hay valores, no hay contención, no hay reglas, no hay nada. Sí, por eso no es un partido político. Por eso López Obrador se salió del PRD y creó su propio partido, porque en el PRD hay normas y hay reglas. Y no lo hubieran dejado pasar tan fácilmente, aunque siempre ha hecho lo que quiere. Vámonos con la que sigue. Marcos, la cinco. Marcos Fuentes Samblo es presidente de nuestro país o vocero, porque se pasó dos años mintiendo en las mañaneras y levantando polvo en los pueblos de México. Marco, la verdad es que no es ni vocero ni es presidente. López Obrador es un propagandista. Bueno, pues de una gestión fracasada. Mire, si hacemos cuentas, si hacemos un seguimiento cuidadoso de todo lo que prometió López Obrador durante sus respectivas campañas, podemos concluir sin ninguna duda que es un gobierno fallido. Entonces, bueno, pues simple y sencillamente estamos viendo cómo López Obrador se ha convertido en un administrador de la tragedia. Por eso está urgido de tener imagen y posición frente a los medios. Porque es un gobierno fracasado, porque es imposible que pueda salvar la tragedia que está viviendo y que vamos a vivir. Es imposible que en los cuatro años que le quedan pueda salvar los dos años en los que llevó a la ruina al país. Entonces, vámonos con la que sigue, la número seis, Wolf Lair. ¿Hasta cuándo? Hasta que los mexicanos patriotas saquemos a patadas de la presidencia de ese señor tirano. Ya se nos hizo tarde, Wolf. Mire, el tema es precisamente hasta que los ciudadanos con el voto echemos al presidente López Obrador y a su partido. Y sí lo podemos hacer. El problema es que tenemos que organizarnos. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo se le ocurre a usted que podría organizarse en su casa, en su colonia, etcétera? Pues simple y sencillamente creando pequeños grupos de análisis, de discusión, de debate. Grupos que se van haciendo grandes, etcétera. No hay otra. Si dejamos todo al ahí se va y a ver quién viene y los rescata, pues no va a venir nadie y no lo va a rescatar. Entonces tenemos que hacer estos grupos para que cada uno se haga responsable. Por ejemplo, del día de la votación, llevar 10 personas. Suponga usted que tiene un grupo de 100 personas. Cada persona se compromete a llevar 10 personas a votar. ¿Sí? Para que el número de votos se multiplique, para que sea geométrica la situación. Entonces se puede conseguir. Wolf, gracias. Entonces, no sé si es Sarita Miau o Señorita Miau. ¿Alguien se dio cuenta que en el grito anterior y en este dijo viva la fraternidad universal? ¿Por qué lo dijo? Mire, porque el tema de la fraternidad universal tiene que ver, bueno, pues con ciertas creencias religiosas del presidente. Acuérdese usted que el presidente López Obrador no es católico. El presidente López Obrador, pues tiene otra religión. ¿Sí? Incluso hay quienes dicen que tiene varias religiones. Yo sí creo que juega con esta situación. Entonces los evangélicos dicen que es evangélico. Tienen una manera de organizarse que se llama la fraternidad. Entonces por ahí va el tema de este asunto de la fraternidad universal. Además de que hoy en este último grito también incluyó el tema de la buena voluntad. Pero en los dos casos, déjeme decirle que resulta que por pura casualidad la Constitución establece que el Estado mexicano es un Estado laico. Y entonces López está violando la Constitución durante el grito. ¿Cómo la ven? Vámonos a la que sigue. La 8, Natalia Armenta. ¿Quién en sus cabales se iría a vivir a algún rancho incautado al crimen organizado? El Cacas no tiene idea, dice Natalia. Mire, el tema de los ranchos incautados, de los vehículos incautados, etcétera, es un tema bastante riesgoso. Porque los narcotraficantes regularmente no pierden sus cosas, ¿sí? Y entonces vamos a suponer que usted compra un bien que fue propiedad de un narco. Pues es muy probable que ese narco regrese y le diga, cállate, ¿no? Ese es un asunto. Por eso tiene usted razón cuando dice quién en su sano juicio o en sus cabales aceptaría comprar un rancho con estas características. Tiene toda la razón. ¿No? Gracias, Natalia. Vámonos con la número 9, Laura R. ¿Podría comentar sobre el SAT que supuestamente va a pasar a domicilio? ¿Qué contribuyentes con celulares a grabar lo que? Ya no entendí la otra parte. Mire, esto que anda circulando es una tontería, ¿eh? Mire, si usted tiene sus cuentas bien y si las plataformas, supongo que a eso se refiere, si las plataformas de internet o estas que conocemos de YouTube, Facebook, etc., pues están al corriente de sus pagos, lo demás es una tontería, ¿sí? Acuérdese que les van a cobrar a las plataformas un impuesto y usted paga con el servicio ese impuesto. En realidad, quienes vamos a pagar somos los usuarios, pero la vigilancia va a estar en el pago sobre las empresas, no sobre los usuarios. Usted paga su cuota mensual o anual, como sea, y ya al pagar eso, ahí va pagando los impuestos. Entonces, es una tontería que Hacienda vaya a llegar a su casa y le diga, a ver, encíñeme su celular para revisarlo, a ver qué plataforma tiene. Pues es una tontería, ¿sí? No nos vayamos con cosas que incluso son absurdas. Bueno, vámonos con la última. Bullit, el número 10, el informe real no sabe gobernar, no sabe gobernar y no sabe gobernar. Tiene toda la razón, Bullit. Mire, vimos este informe. Bueno, pues la verdad es que es una vergüenza, es una pena. El señor López Obrador pudo haber sido el mejor presidente de la historia. Tenía todo para ser el mejor presidente. Y es el peor. ¿Por qué? ¿Por qué no sabe gobernar? ¿Por qué? Pues porque es un ignorante. Porque es un analfabeta. Mire, muchas veces lo dijimos en todos los tonos y en muchos espacios. Dijimos, va a ser un fracaso. López Obrador es un peligro. Nos va a llevar a la ruina. Lo que quiere es llevarnos a una dictadura. Y mucha gente no nos hizo caso. Tienen derecho a no creer lo que decimos. Pero el problema es que ahora me parece que no tienen derecho a quejarse. Entonces, la verdad es que el señor López no sabe gobernar, no sabe gobernar y no sabe gobernar, como usted bien lo dice. Ya nos vamos. Acuérdese. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Diez preguntas, diez respuestas. Un programa para que usted se entretenga los fines de semana. Mándenos sus comentarios, ¿sí? Y aquí los bajamos. Hacemos una selección elemental. Por ejemplo, no respondemos comentarios que quieran que le peguemos a alguien, etc. Esas cosas no le vamos a entrar. Pero respondemos casi todo, ¿sale? Nos vemos. Adiós. Adiós.